Muy buenas noches, ¿cómo están? Y un martes más, como ven, ya estamos ataviadas y es que llega la hora de la cocina. El gusto es nuestro. El gusto es nuestro y el gusto, como siempre, es dar la bienvenida a nuestra cocinera, Mar Portero. Mar, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, todo en una semana en la que además la celiaquía y toda vuestra asociación está de enhorabuena con todas las actividades que habéis preparado, Mar. Pues sí, ha sido una semana intensa, ¿eh? ¿Sí, no? Totalmente. Y ahora aquí todavía más intensa. Y ahora ya el postre final hoy. Bueno, el postre final, que vean, vean, esto es un primer plato hoy de categoría, con productos frescos, además, recién compraditos, no mar, de nuestro supermercado de confianza, Gadis. Gadis, sí. He visto que tenía tan buena pinta el pescado que he decidido hacer hoy un plato de marisco, que espero que guste. Pues un plato de marisco y como siempre, como lo queremos hacer a tiempo real y para que vean que no les engañamos, el tiempo que tenemos dedicado a nuestra sección, el gusto es nuestro, es el tiempo en el que vamos a tardar en preparar estos fideos chinos con almejas y langostinos, ¿no? Sí, son unos nobles, que es una pasta que se cuece enseguida y como tiene poco sabor, pues la vamos a dar una potencia de sabor con los langostinos y con las almejas. Y con la cebolla que ya está a puntito, Mar, de ponerla a pochar. Que la vamos a echar, porque es que hay que comérselo. Como huele ya toda nuestra cocina, ¿eh? Bueno, pues como siempre aquí, empezamos con un buen aceite de oliva, ¿verdad, Mar? Sí, he comprado un aceite de oliva extra. La verdad es que me ha costado mucho elegirlo porque hay una variedad increíble de aceites. Y bueno, pues estamos pochando ahora la cebolla. Para la pasta vamos a esperar un poquito porque es que se cuece enseguida. Ya lo vamos a ver cómo en breves minutines lo tenemos. Una pasta que ya lo vamos a ver luego y es que se va a cocer a tiempo real en 4 o 5 minutos. Sí. Lo tenemos preparado. Sí, 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 sí. Se hace enseguida. Cebolla aquí, cebolla para cocinar, ¿no, Mar? Cebolla, sí. He cogido una cebolleta enterita, la he troceado y bueno, he esperado a que se calentara el aceite. Y ahora esperamos a que se... Y de nuevo volvemos a utilizar la sartén de guau. ¿Te lo iba a decir? Es que ahora me he adelantado, ya me sé los deberes. Sí, 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 sí. Ya te lo iba a decir y yo he vuelto a traer la sartén de... Estamos viendo todas las posibilidades que da esta sartén. Muchísimas. Pero es que a ver, si es cocina china, tiene que ser en el guau. Los últimos platos que estamos realizando están teniendo esta herramienta, este utensilio, este homenaje, esta sartén de guau como base de nuestros platos. Bueno, pues de momento todavía no puedo ayudar mucho, Mar, porque... Bueno, si quieres puedes ir encendiendo el fuego. Venga, voy el de la... para hacer la pasta. A ver, hemos echado en el cazo, hemos echado el caldito de pescado. Muy importante de este plato, yo creo que lo más importante, además de que los productos sean frescos, es que sea un buen caldo de pescado. Yo lo he hecho mientras preparábamos las cositas, pues con la cabeza del rape, con berluza y con muchísimas verduras y unas hojitas de laurel. Y la verdad es que ha quedado un caldo muy... con un sabor muy intenso. Porque ahora vemos que cada vez hay más caldos ya que vienen preparados, cocinados, de verdura, de pollo, de carne, de pescado, pero si podemos optar por el caldo nuestro propio, mucho mejor. Muchísimo mejor. El tener un buen fumet de pescado, que solamente con unas cabecitas de pescado, pues ya obtienes... Es muy agradecido el sabor que te lo da. Es muy agradecido, sí. Bueno, mientras tanto estamos viendo, ahora lo vamos a comprobar, como ya está nuestra cebollita cogiendo todo ese color, se está empezando ya a dorar. Y también ya hemos empezado a calentar este caldo de pescado, en el que como ha dicho Mar, es el gran truco, aparte de que sea un buen marisco, que como hoy lo estamos comprobando en este plato va a quedar espectacular, pero también para hacer ese fume de pescado, pues cuanto más pescado echemos y más calidad, pues mejor y más sabor va a tener este plato, que en principio no tiene una gran complicación. Bueno, es sencillísimo, es muy sencillo, la verdad. Se puede cocer la pasta, bueno, la pasta es que no se pone a cocer. Ahora en cuanto esté hirviendo el caldo, vamos a echar los fideos y lo vamos a retirar. Y en ese calor del agua hirviendo se hace. Sí, porque me ha llamado la atención cuando veía la receta, no se cuece, echamos y en 3-4 minutos... Sí, está. Se puede hacer también en agua, pero yo creo que se enriquece muchísimo más la pasta si lo hacemos en caldo de pescado, que luego además ese caldito le vamos a emplear para rehogarlo. Bueno, aquí ya estamos viendo ese detallito de este platito, ese primer plano de nuestra cebolla, cogiendo ya esa tonalidad. Y esto es el truquito, un poco, estar dándole a la cuchara, moviéndolo... Ay, moviéndolo, si es que cocinar es entretenidísimo, porque es que no piensas en otra cosa, que es muy entretenido para la mente. Así que bueno, mientras hierve el caldito voy a saltear los langostinos. Perfecto. ¿Vale? Pues aquí vemos estos langostinos. Sí. De hoy, fresquísimos. Tenían tan buena pinta que, bueno, pues lo he pensado en el momento. Digo, yo creo que voy a llevar unos langostinos. Y es cuando se me ha ocurrido lo de los fideos chinos. Así que espero que ahora ya los domingos, en lugar de hacer paella, pues hagamos... Fideos chinos. Y una característica de la pasta, Mar, aquí como estamos queriendo cocinar para todas las personas, pasta que en este caso todo el mundo puede tomar, ¿no? De arroz. Aunque también lo hay de trigo, de semola de trigo, pero los fideos pues de arroz, para que lo pueda comer los celíacos y todo el mundo. Tenemos que hay una amplia variedad. La verdad es que vas a los supermercados y tenemos de todos los países, la pasta, el arroz, ya nos perdemos entre los productos. Así es. Y bueno, pues yo creo que ¿por qué no fusionar nuestra cocina mediterránea con un producto oriental? Pues la verdad que sí, Mar, y antes lo estábamos comentando, educar a los niños en una correcta alimentación y viviendo en nuestro país con esa cocina mediterránea que ofrece altísimas características, qué fácil es combinarlo, pero manteniendo esa base. Exactamente, manteniendo la base, porque yo voy a usar esa pasta, pero luego es lo que podríamos echar a cualquier paella, lo que estamos usando. Bueno, pues estamos viendo... Huele fenomenal, ¿eh? Y ya que son horas, muchos estarán cenando, otros irán a cenar. Bueno, se puede cenar, se puede dejar hecho para la comida para mañana. Voy a echar un poquito de sal. He traído sal rosa del Himalaya, que es la que uso yo para el marisco. Y bueno, pues no sería más que saltearlo. Yo creo que casi lo tendríamos, ¿eh? Y a ver si hierve un poquito más y echamos la pasta. Sí, esto ya casi que también. Pero eso sí, aquí el truco está en que cuando esté hirviendo, pues para lo que decías, lo vamos a echar y rápidamente lo vamos a retirar. Exactamente. Bueno, estaban viendo que tiempo real más no puede ser. Hablamos visto cómo se ha empezado a echar esa cebolla y estamos viendo ya cómo salteado con los langostinos. Esto ya está casi a puntito de caramelo. Pues sí. Las almejas dentro de un ratito, ¿no, Mar? Dentro de un ratito. Junto con el ajo. Junto con el ajo, eso es. Perfectamente. Si no te hago falta, podrías haberlo hecho tú sola. No, no, sí, sí. Perfectamente. No te vengas a grande que todavía no estoy tan suelta, ¿eh? Además, llevo ventaja que me pases la receta antes y me da tiempo a prepararla. Claro, claro. Bueno, pues ya puedes hacerla este domingo, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues yo creo que lo sacaríamos ya. Pues en lo que Mar va sacando, vamos a sacar la libreta en casa, nuestro cuaderno de cocina, nuestro librito de cocinas, porque vamos a darle los ingredientes para hacer estos fideos chinos con almejas y langostinos. Echalo ahí. Me ha echado aquí. Pues ahí estamos viendo los ingredientes. 200 gramos de fideos chinos, 100 gramos de almejas, 150 gramos de langostinos, una cebolla, 3 cucharadas de aceite, 2 dientes de ajo, un buen caldo de pescado, sal y pimienta y cebollino. Y el buen caldo de pescado, como nos ha hecho dicho Mar, pues un fume de pescado en el que utilicemos las cabezas de los langostinos, cabeza de rape, cabeza de pescado, verduras y que le dé ese toquecito para que estos fideos chinos tengan ese sabor que los van a hacer, sin duda alguna, diferentes. Hemos visto los ingredientes y ahora vamos a resumirles la elaboración. Bueno, hemos puesto en un cazo el caldo de pescado. Cuando hierva añadimos los fideos y hemos apagado el fuego. Dejamos que en 4-5 minutos escurra y reservar. Y en una sartén de wok, como han visto, hemos pochado la cebolla con 3 cucharadas de aceite. Lo hemos salteado con los langostinos y los hemos reservado, que ahora se lo vamos a mostrar. Estamos viendo ahí de fondo como nuestra compañera Mar está ya pochando, bueno, pues en los ajitos que también ha echado con la cebollita, pero los langostinos ya están fuera, ahí lo están viendo. Y ahora Mar va a echar esas almejas y nosotros vamos a ver la parte final de esa preparación. Bueno, vamos a echar un poquito de sal para que se abra. Yo creo, Mar, que aquí ya puedes echar los fideos, ¿verdad? Sí, 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 perfectamente, que se nos acumula el trabajo. Ahora ya sí. Yo creo que con esos... Yo creo que con esos... Para probarlo tendríamos. Para probarlo. ¿Te parece? Y ya está, los hemos echado y ya está apagado. Los dejamos 4-5 minutitos. Sí. Pero eso sí, con el fuego apagado, ¿eh? Bueno, he echado la sal, la sal rosa del Himalaya que hemos echado por ella y un molinillo de pimientas. Fenomenal, ahí lo estamos viendo también nuestros compañeros esforzándose para que en casa no se pierda un detalle de este plato que ya huele, que alimenta. Unos productos estupendos. Sí, la verdad es que sí. Mar has hecho una compra. Las almejas tenían una pinta, bueno, ya me las comería así un chorrito de vino blanco. Y ya está, ¿verdad? Muy buenas. Yo creo que va al día. Bueno, pues casi vamos a dejar... ...esto apagado. Un poquito más que se hagan. Y las almejas, pues ellas están abriendo perfectas todas. Sí. Si es que las almejas no se tardan nada en hacer. Sí, es lo que siempre te digo, que la cocina es más imaginación. Sí, es imaginación el decir... Más tener la idea. Sí. Yo creo que unos minutines falta. Bueno, voy a ir pelando algún langostino, aunque queman, ¿eh? Aquí lo estamos viendo ya estas almejitas. Queman los langostinos, todavía mucho. Vamos a esperar un poquito. Bueno, pues yo creo que ya estaría. Pues vamos a ello, Mar. Vamos a ver. Aquí veamos. Ya habéis visto que ha cocido, ha hervido el caldito. Y lo hemos apagado. Lo hemos apagado y los hemos echado. Y con el calorcito... Ya estaría. Fantástico. Bueno, vamos a colarlo. Vamos a coger este recipiente. Así. Y los vamos a colar. No pasa nada porque caiga el caldo, porque realmente no son secos. Bueno, ahí estamos viendo. Tienes ahí. Y lo rehogaríamos ahí. Ahí estamos viendo cómo estamos echando. Apartamos. Y le damos una vueltecita, ¿no, Mar? Sí. Que se rehogue todo bien. Mezclando. Y bueno, nuestros fideos chinos... Vamos a añadir un poquito más de caldo. Perfecto. Para que se vaya reduciendo al fuego. Y ahora ya, pues darle un calentón que mezcle todo. Se pueden tomar como a tipo caldoso o bien esperar a que se reduzca el caldito. ¿Quieres que te vaya pelando los langostinos, Mar? Sí, lo que pasa es que a lo mejor que mantenemos a tener cuidado. Bueno, vamos a ver. Vamos a echar otro poquito de caldo. Y ahí estamos echando nuestro caldito. Todo va sancronizado. Porque lo que se nos pierdan los langostinos y se pelan, se va reduciendo el caldo. O sea que realmente... Y todo en un tiempo de televisión. Sí. Ya nos sentaríamos a la mesa a cenar. Y nuestros langostinos también perfectos. Yo a veces los dejo en bikini. Y es que dejo la cabeza, dejo la cola y solo pelo el tronco. ¿Cuántos necesitas, Mar? Con dos más, vale 10. Pero que te ayudo. No, no te preocupes. Que a lo mejor... Oye, sí que queman todavía, ¿eh? Y qué entretenida es la cocina, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Así no tenemos... Pues... No nos aburrimos. Y ahora, Mar, que bueno, a ver si ya la primavera se viene a venir, el verano... Y podemos empezar a hacer helados. Exactamente. Yo el otro día la hice en casa. Y ya, he pensado, digo, el próximo día que haga bueno... Comidas también muy saludables. Sí. Que se también... Gracias. Es el objetivo también de esta cocina. Pues sí. Bueno, vamos a apagarlo más que nada porque se enfríe y podamos comerlo. Perfecto. Yo es que ya tengo hambre a estas horas. Sí, es que hoy vamos un poquito tarde ya, ¿eh? Las cosas como son. Creo que tú y que todas las personas que tenemos por aquí en nuestra cocina... Bueno, vamos a retirarlo para que se vaya enfriando. Fantástico. Vamos a coger... Mira aquí. Vamos a echar aquí los langostinos que has pelado. Y ahora vamos a platar. ¿Te parece? Vamos a ello. Bueno, pues si me acercas el plato se grande. Y ahora aquí también está ese toque de calidad que siempre damos. Vamos a retirar esto también para que así se vea lo único que va a quemar. Pero bueno, ahora limpiamos el platito, no pasa nada. Voy a prepararte. Bueno, este caldo he traído pan que hicimos el otro día en el taller que hicimos de la masterclass de pan. He traído una hogaza de pan. También podemos perfectamente pringar la salsa, ¿eh? Esto va quedando muy bonito. Huele de maravilla, así que mejor vas a ver. Y aquí un poquito para... Bueno, ahora lo limpiamos. Si quieres ir limpiando un poquito los bordes. Y aquí echamos unos poquitos para probarlos. Bueno, se han quedado las almejitas. Están nuestros compañeros un poco nerviosos porque no lo ven. Ahora lo vais a ver. Pero vamos a poner el plato bonito. Bueno, añadiríamos el langostino. Y ahora echaríamos el caldito en una jarrita. Aquí, por ejemplo. Es que sé cómo se nos ha quedado frío. Frío, mejor. Vamos a echarlo. Qué fácil es nuestra cocina con mar, ¿eh? Bueno, es que son platos muy sencillitos. Bueno, este sería el caldo que es que nos serviría de base para realizar otro plato. Bueno, pues ahora... A ver, le quitemos para que lo vean en casa. Nos falta elegir. ¿Qué quieres que pongamos? En la receta ya hemos dicho que íbamos a adornarlo con cebollino. Cebollino, pero bueno, con toda esta variedad que nos has traído, dejamos que tu imaginación una vez más nos sorprenda. Bueno. Cualquier hierba aromática viene bien, ¿eh? La verdad, qué olor. Esto ya va... Ya está. Bueno, ponemos ahí la ceja. Y ya estaría así. Bueno, bueno. Nuestro platito, nuestra jarrita, también la vamos a poner aquí, Marc. Sí, al ladito. Claro. Para echar luego el caldito. Así. Fenomenal. Y ahora... Lo más difícil me lo ha puesto Marc ahora. Bueno, y ahora vamos a probarlo. Lo vamos a echar aquí si quieres, que está más frío. Venga. Vale. Y lo probamos con el caldito. Los fideos. Vamos a echar un poquito de caldito. Espera, que me voy a limpiar las manos. Vamos. Y lo probamos. Coge el langostino, porque es como... Pero aquí está el truco. Sí, sí. Lo difícil no era la receta. Reto. Lo difícil hoy para mí son los palillos. Sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a ello. Venga, Marc, vamos a ello, ¿eh? Si no, siempre tenemos el poder coger un trocito de pan. Y ya está. Así que venga. Venga, vamos a ello. Tu primero. Eh, no me ha ido mal del todo. Claro, enrollalos un poquito, coge... Mira, aplicamos un poquito la salsa. Muy bueno. Espectacular. Un poquito de vino que hemos traído. Hoy tenemos hasta vino, ¿eh? Claro, esto con un vinito Tomamar, con un vinito blanco, marida, estupendamente. Un verdejo he traído. Un gustazo, Marc. El gusto es nuestro. Bueno, el gusto es nuestro y nos vamos a publicitar hace unos segunditos, pero nosotros volvemos. Espero que hayan disfrutado de esta cocina tan exquisita. Y llega el momento de hablar de una cita clásica. Cumple en 14 años y estamos hablando de los galardones, la Alcazabaquía, para hablar de todo lo que se va a celebrar el próximo lunes 4 de junio. Y de esos actos paralelos ya nos acompaña José Antonio García Llorente, más conocido por todos como Budi. Budi, muy buenas noches y bienvenido otra vez, Manu. Buenas noches, un año más. Bueno, como decimos, 14 ediciones de estos galardones, la Alcazabaquía. ¿Y con qué novedades se presentan? Bueno, este año las novedades no son muchas, la verdad. Tenemos aquí, como patrocinador principal de los galardones, un año más el elenco de premiados y de gente que se va a poder hasta Ávila disfrutar de los premios. Es muy amplio. Yo creo que es el año que más nivel hay en cuanto a premiados con entregadores, con gente que va a hacer actuaciones en directo a la gala. Pero bueno, la verdad que todos los años son excelentes y, como te decía, modificaciones, pocas este año. Como decimos, será el próximo lunes 4 de junio. Aquí era también otra novedad, por así decirlo. Un poquito le hemos retrasado para coincidir ya con un tiempo casi estival, Budi, pero estamos mirando el tiempo, ¿no? Bueno, esa es la idea. Vamos a irnos a junio, que seguramente el tiempo acompañe más y la gente de Ávila pueda disfrutar de la alfombra. Hay mucha gente que también quiere recalcarlo. Cada año es más complicado, siempre lo digo que vengo, pero es más complicado el poder acudir a la gala. Porque para protocolo los patrocinadores tienen un número grande de invitaciones que la dan directamente a quien ellos consideran. Y cada año viene más gente de fuera. Entonces, lamentablemente, el aforo es limitado y cuesta mucho el poder tener una invitación. Pero también para algo queremos que la gente pueda disfrutar de la forma roja, que está muy bien. Y luego la fiesta posterior, pues también. Pero el tiempo no sé si nos va a acompañar este año. Vamos a ver. Bueno, vamos a ello. Nos vamos a ir un año más hasta el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos Linzo Norte. Donde por esa alfombra roja, como ya es una cita clásica, pues van a desfilar muchísimos rostros conocidos. ¿Recuerdan los dos premiados de esta edición? Muy bien. Algunos, no todos, porque ya nos has dicho que este año hay muchísimo nivel. Bueno, pues en el mundo del fin está John Plazaola, está Valomorte, está Alexandra Jiménez, está Paco Tous y está Carlos Santos. Yo creo que están muchos de los mejores actores que tenemos en este país y cada uno en la categoría en la que ha ganado. Álvaro Morte, actor multidisciplinar, perdón, Carlos Santos, mejor actor del año. Álvaro Morte, actor revelación, con la Casa de Papel. Paco Tous, actor multidisciplinar, porque hace de todo muy bien. A Alexandra Jiménez, actriz del año. Y bueno, pues luego en el tema periodístico tenemos a Cruz Álvarez, a la trayectoria, que yo creo que es un premio también muy merecido. Podemos irnos a ver a qué más mundillos es que tenemos de los premios, que recuerde. Es amplio, por eso te decía, seguro que a lo largo de la entrevista van a ir saliendo más y tampoco nos podemos olvidar de los embajadores abulenses, porque estos son unos calardones a Icazaba, KIA, a nivel nacional, pero tú sigues teniendo esa seña, ese gesto, ese guiño con tu gente, con la gente que lleva el nombre de Ávila durante todos los 365 días del año. Nuestros dos embajadores abulenses, además, están muy contentos ellos de recibir el premio, entonces estamos súper orgullosos, además, de ellos como profesionales, cada uno en su campo de actividad y encantados de la gran acogida que ha tenido también del público abulense, que ellos sean los premiados. Es de verdad que también es de los años que el público está como muy contento de que hayan sido estos dos embajadores que tenemos los elegidos. Jorge Marazú, pues, bueno, es a parte amigo personal que la verdad tenía muchísimas ganas de que fuera el premiado y, bueno, pues yo creo que a la vista de todos están que Jorge es un plazo artista que va dando escalones nuevos y subiendo peldaños cada año y estoy convencido que hay artista para rato y un gran artista que van a tener en esta tierra y Carolina González desempeñó un trabajo magnífico, reconocido por todos, no solo en Ávila, sino en el resto de España, a la labor de Community Manager de la Policía Nacional. También hemos descubierto, yo no la conocía personalmente, pero hemos descubierto que es una persona muy querida aquí en Ávila y, bueno, pues la verdad que de lo que la conozco es una tía súper simpática y agradable. Vamos a ir viendo imágenes de otros años, Budi, para ya, bueno, pues ir recordando y refrescando la que se lía, porque así hay que decirlo, ahí estamos viendo, bueno, pues ese fotocall por el que pasan tantísimas personas en esos premios nacionales que no solamente vienen los premiados, sino es muchísimos los rostros conocidos que se dejan ver. ¿Cuánto tiempo empleas en preparar esta gala, Budi? Bueno, pues es que no sabría decirte, por un lado... Termina y ya estás ahí. Claro, no, bueno, así no, pero por un lado te diría que empezamos en enero, en enero y febrero empezamos a decidir quiénes son los premiados de la siguiente edición y, bueno, ahí es un trabajo mínimo, pero ya vamos trabajando. ¿Quién lo va a presentar? ¿Qué guión va a ser? O sea, es decir, realmente medio año antes estamos trabajando en ello ya, pero bueno, lo fuerte, realmente lo fuerte son los últimos dos meses, ahí sí que el penúltimo mes echamos media jornada a muchos y el último mes echamos la vida en ello, también otros cuantos, recordar que el campo cada año se va ampliando de gente que colabora y que ayuda, que sin todos ellos no sería posible hacerlo y que, bueno, tengo ahí a su director, está conmigo Fernando Toribio y luego también está Luis Miguel Rodero, detrás de estos dos amigos, creo que están año tras año al mismo nivel que yo de implicación, porque es así, detrás de nosotros hay un abanico de gente maravilloso que de verdad es difícil de encontrar un equipo tan, tan bueno que de forma turista desinteresada aportan más que una litra de arena, ¿eh? Si cualquiera de estos palos que son tantos se fuera, uno se caería a castillos, que son todos necesarios y cada vez, como digo, vamos viendo más grande un poco el de regar en gente, pero también eso va en beneficio de que el evento salga mejor y sea más profesional. Un evento profesional con una magnífica puesta en escena, también vamos a recordar, bueno, pues como luce ese escenario también en ese estupendo centro municipal de exposiciones y congresos, Lienzo Norte, Budi, pero por hacernos ya un poquito a la idea de lo que va a ser este año, cuéntanos cómo va a estar estructurada la gala, la velada, que ahora abren las puertas y demás. Pues las puertas se abren a las 8 de la tarde, como todos los años, y de 8 a 9 y media va bajando todas las personalidades, premiados y demás actualidades, va bajando en coche de producción durante una hora y media, está previsto que la gala se inicie hacia las 9 y 30, con una duración de hora y 50 minutos, esta mañana, hoy llevo un día, he tenido a los guionistas de la gala aquí en Ávila, he tenido también reunión con los transfer, con la gente que hay que ir, he tenido reunión también con la persona, con el tema de hoteles, reunión con el catering, o sea, tengo la cabeza muy como un bombo, pero todo es... Me han pasado el timing esta mañana, ahora 50 minutos, 11 y 20, que acabe y bueno, luego continuará la fiesta a estas horas de la mañana. Como es habitual y bueno, siempre pues con esa recompensa y todo ese esfuerzo y que a la gente, sobre todo, que cause tan buenas críticas, que eso a nivel organizativo, Budi, pues también te tiene que llenar un montón. Sí, como digo, en realidad hemos ido creciendo todos juntos, porque al final es una cuestión de equipo, desde que empezamos hace muchos años con ello, recuerdo las primeras ganas, que bueno, pues éramos muy pocos, tenía dos, tres personas a mi alrededor para organizar todo, ¿no? Y en la que cazaba. En la que cazaba. Y ver cómo se ha convertido ahora, no sé, después tenemos una reunión, por ejemplo, por la tarde-noche, me parece que hemos estado más de 50 personas en la reunión, una reunión de grupos de trabajo, o sea que fíjate también en lo que se ha convertido y tanta gente como digo implicada. Pues bueno, eso te hace sentir orgulloso de pensar que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Que cada año se va dando un pequeño salto de calidad y que, sobre todo, que los cimientos se hacen más sólidos y más fuertes. Y bueno, pues al final que la gente quiera acompañar y que cada año más gente de Ávila quiera asistir a estos premios, pues nos da esa fuerza, ¿no? Para seguir trabajando. ¿Por dónde pueden seguir creciendo? Ahora que comentabas la evolución que han tenido, es que cada año os vais superando. A nivel de organización es difícil, ¿no? Porque también los recursos son limitados. Tenemos que dar gracias, aprovechar de dar gracias a todos los patrocinadores, que un año más son también quienes lo hacen posible. Y bueno, no los voy a enumerar porque son 10 y no me quiero comer a ninguno en directo, pero bueno, ellos están publicados por muchos sitios, se sabe, van a estar en el fotocall y bueno, pues al final es necesario que estén todas las instituciones, que están todas las instituciones augurenses, que hay empresas fuertes que están detrás, hacer especial hincapié en KIA, que es, como digo, el patrocinador principal que ha apostado por ello, pero no dejar de lado al resto que son, como digo, necesarios. Voy a destacar las empresas de Ávila Auténtica que a mí van a estar con el catering, ¿no? Otra tarea que también nos van ayudando a ella, ¿no? Al final con la participación y que bueno, van a ofrecer lo mejor de los productos de nuestra tierra. Y me pierdo la pregunta. ¿Que por dónde se pueden crecer estos premios? Pues eso, difícil. La verdad que, como te decía, en el nivel de organización no sé si se puede crecer. Que en espacio tampoco, porque en espacio el problema que es que es limitado la posibilidad de asistir. Y bueno, había una posibilidad de crecer que sería convertirlo este año como novedades, que no te lo he dicho antes, pero sí, hay dos novedades principales. Un acto deportivo que es... Sí, ahora íbamos a hablar de ello, los micro relatos y el Mundial Solidario. Pero ya que estábamos en la gala, digo, pues por novedades. Pues la gala sería en sí convertirlo en algún tipo de festival y que tuviéramos una semana. Ya la llevas años manejando, ¿eh? Y por ahí es por donde veo que más gente de Ávila podría acudir, porque imagínate que la gala igualmente es para mí 1.200 personas. Pero si tenemos en Ávila 4 o 5 días de un nivel de gente que venga a presentar cosas, o sea, a lo mejor... Porque son unos premios que aportan mucho a la ciudad de Ávila. Hombre, yo estoy convencido que sí, a nivel de publicidad y imagen, es muchísima la visibilidad que tenemos en medios de comunicación, que tenemos en Internet y que tenemos en base a mucha gente nueva que va viniendo cada año a los premios y son grandes embajadores de nuestra tierra, porque todos suelen repetir y les gusta Ávila, ¿no? Entonces yo creo que a nivel publicitario es muy bueno. Pero también a nivel de ocio, ¿no? Es algo diferente, algo que no es sexual, pero no en Ávila, sino en muchas ciudades. Es decir, mucha gente que viene todos los años le dice, o esto en mi provincia, no voy a numerar provincias, pero en provincias más grandes que Ávila no existe nada de estas características. Así que, bueno, es algo a nivel ocioso diferente, ¿no? Y que los aulenses pueden disfrutar. Y, bueno, pues también evidentemente tiene un presupuesto y que se invierte prácticamente todo en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel económico, a nivel de ocio y a nivel publicitario está. Al que no le guste, bueno, pues mala suerte, ¿no? Pero yo creo que es bueno para la ciudad. Y, bueno, vamos a continuar haciéndolo mientras haya fuerzas para ello. Y, como decíamos, esos actos paralelos, esas actividades y centradas en el público infantil. Ese concurso de micro relatos que también se presentaba la semana pasada y ese Mundial Solidario. El Mundial Solidario no es porque sea tema deporte, pero me encantó y además lo que dijiste en la rueda de prensa. Para que también los niños, ya que no pueden disfrutar de esa fiesta, también vayan sabiendo y conociendo lo que es la cena de Ávila. Los galardones. Sí, los galardones. La verdad que el tema deportivo, pues, bueno, hemos dicho para niños por la mañana, para que puedan tener cercanía con esas charlas que va a haber, ¿no? Además de personas relevantes en el mundo del deporte y de fútbol en concreto, como son árbitros de primera división, el delegado de campo en Real Madrid. Bueno, tenemos también la de un deportista como Roberto Garceluño y Jorge Marrera. Bueno, yo creo que a los niños les va a hacer ilusión, ¿no? En esas charlas les va a hacer ilusión poder jugar al fútbol con un Iki de los galardones ya, porque ya forman parte de los galardones. Y si los galardones tienen prestigio ya desde pequeñitos para esos niños y les va a hacer, no sé, yo creo que es muy bonito. Los padres también se van a sentir integrados con esa actividad, porque yo como padre pues siento identificado en todo lo que hacen mis hijos, ¿no? Y luego pues de alguna forma un partido solidario, que es lo más importante, ¿no? También el acordarnos de aquellas entidades, instituciones o NGs que hace falta en este caso, que les hace falta tanta ayuda, ¿no? Y que a veces no les llega. En este caso nos hemos acordado de Cáritas y la forma de participar es muy sencilla. Es un simple donativo que cada uno esté a ajustar sus bolsillos y, por otra parte, también se acepta la posibilidad de material escolar. Para todo esto va a estar directamente gente de Cáritas, que son los que tienen los accesos de las puertas. Y bueno, aquí el que no tenga ni un solicitivo en el bolsillo ni una material escolar va a estar igual. Con lo cual es de carácter gratuito. Es algo que se hace para que la gente también pueda ver de cerca a muchos de nuestros conocidos que van a jugar el partido en favor de Cáritas y de todos los obreses que quieran disfrutar también, pues bueno, de un evento diferente. No da todavía esa semana que tú estás planteando en tu cabeza, pero bueno, ya te va a permitir que desde el viernes, perdona, desde el domingo ya se vaya viviendo un ambiente previo a todo lo que se va a mover a partir del lunes. Y también, como decíamos, ese certamen de microrelato que también lo habéis querido llevar, bueno, pues con esas actividades para los más pequeños en el que se combina la literatura y el deporte. Sí, bueno, esto nace de idea de la asociación ACEN. No es mía, sino que ellos me lo proponen y a mí me parece fantástico. Ellos al principio andan buscando la figura de César Brandon y bueno, pues nosotros hablamos con César, le proponemos al final un fin de semana porque va a venir el domingo al partido, va a estar el lunes y se va a quedar el martes. Bueno, te digo que al final ya... Y bueno, pues encaja mucho con el perfil de ACEN, de San Brandon y bueno, como nos lo proponen, pues aceptamos encantados y se aprovecha esa fecha para presentar este libro que 200 niños de Ávila han escrito cada uno su microrelato. Tiene la colaboración especial también de Fonsor Sánchez Reyes y de alguien más que también ha querido participar de ese libro y se va a presentar ese día con la participación de, como digo, de ganador de Got Talent, que va también hasta un lotillo con los peques y va a leer alguna poesía, bueno, va a estar divertido. Y de alguna forma también los premios ese martes por la mañana estamos también igual participando de esos 200 niños y de toda la gente que quiera acudir a San Francisco. Entonces San Francisco ha pasado un buen rato. Con ganas ya de que llegue todo, ¿no, Uri? Pues sí, hombre, hay veces que digo, joder, ya ganas de que pase, ¿no? Pero no, no, en realidad no. Una de las cosas que también te enseña el paso del tiempo es aprender a disfrutar de aquellas cosas que haces porque a veces que ahí están deprisa las cosas que no llegas a disfrutarlas. Yo estoy en una época ya, ya he hecho 40 años, estoy en una época ya que estoy pensando a disfrutar de aquellas cosas que a veces antes no me daba cuenta, ¿no? Y para mí el doctor Ardón es un hijo pequeño que quiero seguir cuidando, ¿no? Que ya está mayor, ya son 14 años. Pero que quiero seguir cuidándolo, que no quieres que se va de casa, que quieres que continúe ahí. Y quiero disfrutar de él, quiero disfrutar de cada edición. Y aunque hay nervios por medio, porque eso es inevitable. Y ya estos últimos 23 años he podido tener momentos de disfrute antes, como puede ser, yo creo que el jueves que tenemos la última reunión durante el fin de semana pensando en todo aquello que va a pasar, durante, que será el mismo domingo, el lunes y martes por la mañana y por supuesto después, porque a la gente que nos hemos dedicado o dedicamos a hacer eventos, nos gusta sobre todo verlo desde fuera, digamos, a todo lo pasado, ver que la cosa se ha quedado bien. También es una forma de disfrutar, por lo menos la mía, y espero que un año más pueda ser así, que lo disfrutemos. ¿Ya tenemos soprado el traje? Pues no, no. He quedado el jueves, he quedado el jueves en ir a Puro Ego, además. Voy a ir allí a que me vistan, ¿no? Bueno, pero entonces se salió bien vestido. Seguro que no me cae duda. Es una de las cosas que suelo dejar para el último momento y también este año voy a ir con tiempo, porque a veces que el mismo lunes por la mañana no sabía qué me iba a poner. No hay que forzar tanto. No, y la verdad que me va apeteciendo el pensar en mí también un poco, ¿no? Porque, de verdad, las cosas más sencillas que todo el mundo ha pensado además, ha llegado el momento y no tengo nada preparado, no. Es un poco caótico todo eso, así que voy a empezar a pensar en poco, tener un pequeño margen, como te decía, para poder disfrutar de la gala. Bueno, pues muchísimas gracias, Woody. Seguro que va a ser todo un éxito, un año más. Disfruta de ella y que este hijo de 14 años siga cumpliendo muchos más. Gracias. Gracias a nosotros, como siempre. Un placer. Bueno, pues ya lo saben, una nueva edición de los premios de los galardones La Alcazabaquía, este próximo lunes, 4 de junio, en el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos, Lienzo Norte. Nos vamos unos minutos a publicidad y nuestra noche de magazine continúa. Y nos despedimos en esta noche de martes con nuestra sección dedicada a los novios. Hoy nos vamos de la mano de nuestro compañero Roberto Ponce, hasta el centro de la ciudad, hasta el parador de Ávila. La capital nos ofrece distintas posibilidades y en este caso nos adentramos en la historia junto al parador de Ávila, situado en un palacio con siglos de historia. El parador era un palacio del siglo XVI y ahora pues tenemos restaurante, tenemos cafetería, tenemos también salones para distintos eventos y bueno, pues tenemos 61 habitaciones. Y estamos ahora mismo en el Jardín del Parador, que como sabéis está al lado de la muralla, el más emblemático de Ávila. Un enclave magnífico para celebrar este tipo de eventos en un edificio portentoso que guarda la esencia del pasado combinada con los servicios y necesidades actuales. Es parador desde el año 1966 y en él destaca el estilo señorial del Renacimiento castellano, ensillarejo y mampostería de granito. Eso sí, diversas ampliaciones han modificado su trazado original, pero conserva parte del patio y la escalera. A eso sumamos que en los años 90 el parador fue ampliado con un edificio anexo que respeta el estilo primitivo del palacio. Unos espacios que iremos conociendo, porque aquí, entre estos muros o en los jardines, los sueños se pueden hacer realidad. Todos tenemos en mente el día de la boda, pero hay más citas que podemos sumar. En este 2018 hemos visto que hay una cosa que se está llevando bastante, que es la preboda, que es como un pequeño cóctel que se hace para dar la bienvenida a los invitados y, pues eso, para antes de la boda, antes de todos esos nervios de los novios, para que puedan disfrutar un poco. Entonces nosotros ahora lo hemos incorporado también y damos esa oferta y es, pues eso, un pequeño cóctel. En un ambiente distendido, unas horas antes de la ceremonia. En el parador se adaptan. Si la boda se celebra en una iglesia, luego les esperan aquí para la celebración. Se hace el cóctel en este maravilloso jardín con la muralla y luego también podemos hacer el banquete o bien en el jardín o en nuestros salones de dentro. Y luego también ofrecemos la barra libre con la música. Todo, lo ofrecemos todo lo que se puede dar en una boda. Pero también se puede realizar el enlace civil en este magnífico entorno. Lo hacemos aquí en el jardín también. Tenemos un pequeño atril con megafonía y entonces pues les podemos casar aquí mismo. Si no, pues lo que hemos dicho antes, la ceremonia religiosa, pues tienen para elegir la catedral o otras cuatro iglesias que tenemos muy cerquita. Como Mosenrubí, La Santa o San Juan. Sea de una forma o de otra, en el parador destaca un aspecto. La personalización, está claro. Nosotros nos adaptamos perfectamente a lo que quieren los novios. Entonces ellos solo tienen que pedirnos lo que quieren que nosotros lo intentaremos hacer realidad. Que si quieren, pues un menú distinto o toda la boda de pie, por ejemplo. Cualquier cosa. Y hablando de los menús, es algo a tener muy en cuenta. ¿Qué nos ofrece el parador? Tenemos cuatro menús personalizados, ya diseñados previamente. Y luego también tenemos para que se diseñe su propio menú, con los distintos platos, tanto el cóctel, si quieren añadir, por ejemplo, si quieren añadir estaciones de quesos o de cava, distintas cosas que se le pueden hacer más atractivo al cóctel. Y luego también para primeros y segundos y postres. Todo para que se lo puedan diseñar ellos mismos. Las estaciones es que en un cóctel, que normalmente se pasa todo con la bandeja, en la estación es tener un sitio fijo en el que, por ejemplo, el cortador de jamón, pues te va cortando jamón. Y entonces la gente lo ve y es más como show cooking, que se lleva ahora mucho. Los quesos igual, también tenemos estación de arroz. Múltiples opciones, desde lo clásico a lo moderno, y siempre utilizando productos de Ávila, que destaca por su rica gastronomía. El parador es elegido tanto por gente de Ávila como de otras provincias, que se desplazan hasta aquí por distintos motivos. Pero, ¿cuál es el proceso para llevar a cabo la celebración o la boda? Pedir una cita previa, entonces nosotros la atendemos, tanto yo como mis compañeros de comedor, le atendemos, le explicamos un poquito todo, les enseñamos todos los salones, y entonces ahí tomamos contacto. Les podemos enseñar también fotos, porque sabemos que en muchos casos es un poco difícil imaginarse la boda si no lo estás viendo, entonces les pasamos fotos. Y luego lo que hacemos es que ya nos avisan ellos cuando hayan decidido, y ya nos ponemos en marcha. Pues les vamos aconsejando acerca del menú, cualquier petición que puedan tener. No nos olvidamos de otros servicios como la posboda, o la sesión de fotos en los jardines junto a la muralla. Al servicio de los novios y los invitados, están profesionales cualificados con amplia experiencia. Y como no, tenemos que detallar que el parador ofrece 122 plazas, repartidas en 61 habitaciones, entre dobles o dobles superiores, entre otras. De ellas, pues 19 son superiores, y tenemos dos junior suite y dos suite. Entonces lo que también nos caracteriza es que ofrecemos a los novios la noche de bodas gratis, en una de las junior suite, pues para que puedan disfrutar de una de las mejores habitaciones del parador, claro. Entonces, al resto de sus invitados, se les suele hacer una tarifa especial, que les hacemos por celebrar la boda aquí. Otra cita, la cena de aniversario para degustar el menú del parador, como detalle por haber elegido este emplazamiento para su boda. Luego, aparte de eso, también solemos recomendar que se cojan la tarjeta de amigos de paradores, que es la tarjeta de fidelización. Entonces, con esta tarjeta, ganan muchos puntos a realizar el evento en el parador, y luego pueden obtener estancias en otros paradores de toda España. El parador de Ávila, donde se complementa el pasado y el presente, mirando por el futuro de los novios. Dejamos a nuestros novios y antes de despedirnos, les recordamos que si no quieren perderse ningún detalle de la actividad cultural que se genera en la ciudad de Ávila durante todos los días. No lo duden y descárguense en su smartphone la app del Área de Cultura del Ayuntamiento de Ávila. Descárgate la aplicación cultural del Ayuntamiento de Ávila. Qué ver, dónde y cómo en tu smartphone. App Ávila Agenda Cultural. Además, lugares de interés y todos los servicios que te puedan interesar en la palma de tu mano. Descárgala ya, es gratuita. Y esto es lo que ha sido nuestra noche de magazine en este martes. Nos despedimos, pero les recordamos que mañana volvemos. Hasta entonces, muy buenas noches y sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!